Música Llegas, desbóndate de colores Sonriendo al sol como las flores Repartiendo tu canción Tu luz encandiló mi horizonte Virándose hacia otros nortes Que yo ignoraba hasta hoy Tus intensos besos Quebrantaron mi cordura Y me dieron tanta vida Que brotó desde mi hondura Cuando tu sol claro Iluminó mis días Con tu amor Música Cuando tus ojos cargados de cielo Acariciaron mis desvelos Descansó en vos mi pasión Sentí que tus silencios me abrazaban Y le daban a mis palabras sitio en tu corazón Música Tu presencia mansa Como un árbol del camino Le da sombra a mi cansancio Le da quietud a mis fríos Cuando tu paz clara Viene a entibiar mi alma Con tu amor Con la abundancia de tu luz Inundas de color mi vida La calma que da tu mirar Sosiega la barabura De mis días De mis días Vienes a desacomodar mi hechura Mis razones entran en duda Pero alivianas mi ser Pero alivianas mi ser Vos Te haces cargo de mis raudales No te asustan mis ansiedades Acompañas mi crecer Tus intensos besos Quebrantaron mi cordura Y me dieron tanta vida Que brotó desde mi hondura Cuando tu sol claro Iluminó mis días Con tu amor Cuando tu sol claro Iluminó mis días Con tu amor No te asustan mis Quebrantaron mi Quebrantaron mi Dido te asustan bien Con tu amor Me screens Quebrantaron mi Buscet Tuagram Por tu sabor Eme